¿Qué es la ley de privación de dominio? ¿Qué es la ley de privación de dominio? Que puedan seguir blindándose a través de medidas del poder legislativo que de una u otra manera los protejan para que no puedan ser enjuiciados ni se les pueda determinar la comisión de delitos. Así que nosotros estaremos vigilantes de esta situación cuando se reanudan las sesiones del Congreso Nacional.